Hola, soy el Zapataki y voy a dejar que él me pregunte lo que quiera. He instaurado las uvas cada fin de año. Nos juntamos y no tengo las campanadas porque es en otro horario diferente, pero las hago yo, hago dong, dong. Cada fin de año lo celebramos todos con las uvas, tomándolas todas. No vale decir todo. ¿Cuál es mi favorito? Black Widow. En un caballo. Durante mucho tiempo montaba caballo y era mi sueño tener un caballo y el primer sueldo que tuve es lo que hice. Un lagarto. Se llama un lagarto que se llama Bearded Dragon. El dragón, bueno, dragón de la barba. ¿Qué es lo que se llama Bearded Dragon? ¿Sencilla? No sé. No, porque soy muy sencilla, la verdad. Antes muerta que... No sabría decirte. Qué triste. Por mucho tiempo. Normalmente hacemos Mr. y Mrs. Pins. Me hace reír mis hijos y mi marido. Quiero y no puedo. Ser más organizada. Deporte. Sí, de fitness, de fitness. Quedar con mis amigos. ¿Qué me gustaría alcanzar? Es una pregunta difícil. Alcanzar, tener más sabiduría. Mi casa, tener más sabiduría. Me hace reír mis hijos y mi mamá. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué me gustaría? Yo creo que sí.